¡Que viva! ¡Que viva las agentes de cultural! ¡Que viva! ¡Que viva la Iglesia Católica! ¡Que viva! ¡Que viva la Iglesia Católica! ¡Que viva! ¡Que viva las comunidades cristianas! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la Sagrada Escritura! ¡Que viva! ¡A nuestra aldea ha llegado! ¡Que viva la Iglesia! ¡Que viva la Iglesia! ¡Que viva la Iglesia! ¡Igeben la Iglesia del Señor! ¡Igeben la Iglesia del Señor! Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, ay, mi hija, es la iglesia del Señor. Los pobres son la iglesia, los ricos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a sacrificar la iglesia del Señor. Los pobres son la iglesia, los ricos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a sacrificar la iglesia del Señor. Los niños son la iglesia, los viejos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a sacrificar la iglesia del Señor. Hermoso, la iglesia, los ricos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a sacrificar la iglesia del Señor. ¡Viva Jesús sacramentado! ¡Que viva! ¡Viva Jesús sacramentado! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Cuándo le dan palmas a Rey de Reyes! ¡Viva Jesús sacramentado! Sobre las aguas de aquel que caminó, sobre las aguas está aquí, está aquí a mi lado, está aquí, aquí a mi lado. Como un rayo caendo sobre mí, como un rayo caendo sobre mí, me quema, 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 me quema. Cristel, Cristel. Cristel, 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 Cristel. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En el quinto misterio luminoso contemplamos la institución de la Eucaristía. Cuando se ama de veras se quiere estar siempre al lado de la persona amada Y se hace todo lo posible para evitar cualquier peligro de separación Es lo que le pasa a Jesús Sabiendo que va a regresar al Padre y no queriendo separarse de nosotros Inventa la Eucaristía quedándose con nosotros bajo las apariencias del pan y del vino Y al mismo tiempo haciéndose nuestro alimento Se va y se queda es el milagro del amor Ahora depende de nosotros Continuar con este milagro haciendo todo lo posible Para quedar siempre unidos con Jesús en amor y adoración Y no nos olvidemos de la promesa El que come de este pan tendrá vida eterna Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito a ti Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito a ti Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito a ti Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito a ti Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el Cristo desde mi vientre Jesús y Dios te salve María y en aire de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el Cristo desde mi vientre Jesús y Dios te salve María y en aire de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu hermanos Orde Jesucristo, Dios te salve María llena eres de gracia y el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu histories. Santa María, Madre de Dios, Dios que Dios reúne a nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, el Señor es contigo, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, Dios que Dios reúne a nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Dinero, gloria al Espíritu Santo. Como en el principio de hoy, siempre por los hijos de los hijos. Ave María, Madre de Dios, Dios que Dios reúne a nuestros pecadores, Perdona nuestras culpas, presérvanos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las calmas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Oremos, Señor, conseja a tus hijos gozar siempre de completa salud de alma y cuerpo. Y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida. Y consejanos disfrutar de las alegrías eternas, por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Infinitamente sea la voluntad de tu Padre, infinitamente sea la voluntad de tu Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga el Señor su voluntad en la tierra como en el cielo. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las noches.